Hola, mi nombre es Juan Contreras, junto con Karim Saez, somos cofundadores de RetiDiag, un proyecto de emprendimiento social que busca detectar el riesgo de ceguera fundamentalmente en los pacientes diabéticos. Ya hemos logrado detectar a 40.000 personas que, de otra manera, podrían haber llegado a la ceguera. Queremos llegar a muchos más, ya sea en Chile y ojalá en el resto de Latinoamérica, para lo cual necesitamos de su apoyo. Por eso los invito a votar por nosotros. Muchas gracias.